Osvaldo Schlag, quien laboraba como enfermero en el ICS, deberá enfrentar juicio acusado de intercambio de los niños Dennis y Carlitos, hecho ocurrido en el 2011 cuando los recién nacidos fueron entregados a familias que no les correspondían. Aunque el Ministerio Público pretendía probar que tres enfermeras también eran responsables de los hechos, el titular del juzgado tercero del ramo penal resolvió dejarlas en libertad. Gracias.